Tu pasaste por los hogares menores, ¿te llega de alguna u otra forma distinta como lo pudiese llegar a cualquier persona cuando salen informaciones de lo que son viviendo? Es que la información que dan de los hogares menores para mi son siempre aquellos que viven la situación es la verdad. Es decir, las tías no son los buenos, los tíos tampoco que te están cuidando de alguna forma, ahí no hay personas buenas. Es como una, no sé si la palabra es esa, pero es como una guerra entre los adultos y los menores. Entonces, los menores siempre sufren, siempre están castigados, siempre tienen por uno, castigan a todos, siempre son golpeados. Por lo tanto, si alguien viene y dice que los niños están súper bien, es mentira.